¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en StarolimparaWare y vamos a empezar la campaña del Imperio Galáctico. En el último episodio acordaréis que terminamos la campaña de la rebelión. Vamos a empezar por el Imperio Galáctico. ¿Para qué? Vamos a jugar con la campaña ya. Vamos a jugar con el Imperio Galáctico esta vez. La típica intro de Star Wars, como no. Gente, le tiene que quitar la música al juego por tema de copyright, pero bueno. No es tan igual sin música en Star Wars, pero habrá que apañarse. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir hasta aquí. Sí, señor. Scouting. Ready to go. Awaiting orders. Enemy forces ahead. Always ready, señor. Affirmative. On my way. I find your lack of speed disturbing. I find your lack of speed disturbing. Revolting in. Scanning area. What is it? Imperial walkers, engage them immediately. All right men, take cover. There they are. There they are. Blast them. You found something. You men follow me. You are beaten. You are beaten. Cover my approach. That's Darth Vader. Let's get out of here. Your destiny. He lives with me. Ah! 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 There we go. Come on. Oh! There he is. Ah! It's still here. Ah! The commander. Look at there. We have three of them. We are there. Hold on. ¿Qué tienen ahí? La torreta Construcción finalizada Voy a ver cómo esta serie de la campaña del Imperio es en la guía o en la que va a crear en el video Estoy preparando ¿Cómo esta la LLV? No, 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 no No, 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 no El arroyo de comunicación se destruyó, Lord Vader. Sí. ¡Suscríbete, hombre! ¡Prepárense a los hombres! ¡Suscríbete a tu camino! ¡Tenemos que deshacer esta herida antes de atacar! ¡Destruye la fuente de poder antes de avanzar a la base! Vale. Vamos a destruir el Oquecida Generador de Estudio. ¡Vamos a buscar! ¡Oh! ¡Vamos a buscar! ¡Es así de sencillo! Y después capturamos esto y llevamos más refuerzos. Espero que tengamos más. ¡Vamos a buscar! ¡Azul! Lo que había por ahí. Construcción finalizada. Mira mira mira, ¿no hay todo eso? ¿No hay todo eso? Prepare to die. Estación de reparación en construcción. ¿Qué es tu directivo? ¿Qué queda aquí? Nada. Vamos a construir la construcción de reparación. Construcción finalizada. Ahí, ahí, repara, venga. Venga, ¿con esto podemos llevar esto ya? Voy a ir. They will join us in more time. Moving out. We'll back you out. As the Emperor will. All to me. Ahí. Mauler ready. Time mauler. Copy. Deploying. We'll cover you. Ready. Scanning for enemies. Initiate sweep. Setting course. Changing course. Right away. Moving out. Heading. Out. Fall out troops. Let's move out. Keep going. This way. This way. There they are. Awaiting orders. Awaiting orders. Advanting. Affirmative. Yes sir. Heading out. Activating. One. Coordination. Copy. Control. It's in the construction. High copies. To add construction. Reporting. We'll do it. We'll send you이라. Order acknowledgement. You pamię I told you all. You would add Instagram. To all 모 de la tierra. Agent sniper. To me he's trying to finish this tunnel. Order lift. Incredible assistant. Martring sir. y eso cumplirá Los Rebels fueron claramente alertados a nuestra presencia. Mi señor, es probable que el traidor que estamos buscando puede haber... Me has faltado por último tiempo, Commander. Me estaría mejor sin tus servicios. Trooper, ¿crees algo en tu procuración? Algunos de los equipos que encontramos carries pirata insignias. Los Rebels estarán trabajando con ellos. Ellos deberían estar enviando información sobre nuestras carreteras de transporte de los Pirates. Reconstruir sus comunicaciones. Ellos nos llevarán a la Rebellion. Sí, señor. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Muy! ¡Muy señor! Los reportes vienen de Fondor de que las fuerzas rebeldes han reaccionado a nuestras trupeas y han tomado control de algunos locales. Esta desgracia sin significativa solo sirve para dar su lugar. Eliminarlos rápidamente y recuperar cualquier comunicación que encuentras en la Rebellion. ¡Registro de la misión actualizado! Vale. Una fuerza exacta terrestre. ¿Qué tienen ahí? Vale. ¿Nosotros qué tenemos? Vamos a mirar el nivel. Tenemos este nivel. Entonces tenemos el sol. Vale. Esto es lo que interesa es sacarse. Esto, esto. La estrella de la muerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar a poner mina. Por ejemplo aquí. Comenzando construcción. En construcción. En construcción. Aquí mismo ponemos este. Construcción comenzada. Comenzando construcción. Comenzando construcción. Cold theme. Construcción realizada. Construcción finalizada. Construcción comenzada. Construcción comenzada. Construcción finalizada. Vale. Esto ya está ahí. Construcción finalizada. Entrenando. Entrenando, creando unidad, unidad en producción, unidad en producción, cruzar online, cruzar online, cruzar online, creando unidad, entrenando tropas, Oledando, sugirando, unidad en producción, participando, unidad en producción, aguinas, capasifitando, acurrió,認 fulfillmenta, liberación o unidad, готовo! Creando unidad, vamos a acabar, muy bien Vamos a ver si tenemos para afirmar, miramos esto, esto es la fuerza terrestre, ¿no? Joder, mira más fácil, vea, pues venga. ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, chicos, yo tengo que dar la vida, ¿eh? Tengo que ganar. Elige tus refuerzos. Vamos a hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Vale, va a conquistar a los humanos, o sea, haría por el enemigo. Reportando. Aguantando órdenes. ¿Qué ahora? listo. Voy a avanzar. Torreta en construcción. Voy a avanzar. I am ready. Alert all command. Providing backup. Leave nothing alive. Avoiding fire. It will be done. Now we will know true suffering. Roger. Target confirmed. Do not fail me. Reporting in. Event. Yes, commander. Call out. Let's move out. Inputing coordinates. Yes. They will join us or die. Ready. Yes, sir. Keep going. This way. Over there. Scouting. On my way. Scanning area. On the move. Scouting area. Ready to go. Roger that. Move out. Right away. Moving to that area, sir. Bombardeo disponible. Heading out. On the move. Unidad destruida. Unidad destruida. Form-up. Resume. Two months. Awaiting orders. I find. Good luck. Copy. There they are. Are there. A ver se le androads encargaron el aporte del edificio este. Oh. No. 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 Cuidado al descargar todo lo que hay ahí. Darby la ponerme en el medio. Cuidado a ahí. Cuidado al descargar todo lo que hace. A parte de ahí. ¿Qué haces con el tránsito? Crazy. ¡Hace muy rápido! Un salto de ahí. Llegar todo lo que hace. ¿Continuar es? No hay que hacer. ¿Continuar? ¿Continuar es? This way What? I copy Yes, Commander You may descense with your schedule Order Order, sir Reposin Enemies spotted. Yes, sir. Concentrating firepower. Fire for maximum effect. What now? Bombardeo dispara. Now bomber squadra reporting. Unidad destruida. Initiate bombing run. I'm ready. I'm ready. You men follow me. Cover my approach. Right behind us. Right behind us. Set your core. Support order acknowledge. Follow me. Come on, man. This way. Prepare your men. What was this? Ok, the precision of the cohetes. Set your core. Well, bazooka and rebellion, por lo menos lo van a hacer. No can't believe it. Ready? Over there. Lead the way. We'll check it out. Hostiles. Reporting. Yes sir. On my way. Attack! Asi lo capturamos. Asi lo capturamos. No disparei a eso. No disparei a eso. No disparei a eso. No se va a ser nuestro. On the move. Hemos asegurado una fabrica de vehiculos pesados abandonados. Awaiting orders. Asi van saliendo vehiculos. Asi van saliendo vehiculos. Vamos a poner la cámara rápido. Vamos a poner la cámara rápido. Bueno, no se va a ir, pero no vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Torreta en construcción. Punto de refuerzo en disputa. Bombardeo disponible. Calaza en esta posición. como quisieras, como el emperador irá. I'm not going to the other place. I've always had them 20 miles. Ecnavac, Construcción finalizada. No se por que no sacan mas unidades, pero buenas. Este, esta ha ganado. All too easy. Proceding. Yes. Sc pitcher. ¿Qué es eso ya? 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 ¡Awaiting orders! ¡Unidad destruida! ¡Unidad destruida! ¡Let's go! ¡Unidad destruida! ¡Reporting! ¡Unidad destruida! ¡Unidad destruida! ¡Ready for recon! ¡Vamos coger a moto! ¡Y vamos a... ¡Ready to move! ¡Ready to move! ¡Construcción finalizada! tenemos hasta 10 punto de mando de 10, no sé cómo hemos hecho eso vamos a apagar el juego aquí va a estar anti-tanque, así que es la oportunidad por lo menos vamos a apagar el ataque vamos a apagar el ataque no sé qué se llama ese el enemigo ha sido derrotado como no? darme ideas, hemos ganado ya está las cosas son así vosotros lo sabéis, yo lo sé vamos a ver control del sistema concedido el enemigo ha sido subjugado ¿estás interceptado alguna información sobre nuestro traidor? hemos decifrado encodadas transmisiones que fueron reediretadas varias veces pero eventualmente se han reaccionado a Illum los piratas no hay duda envíen un droide para confirmar esta infestación sí, señor registro de la misión actualizado voy a enviar un droide sonda vehículo en producción construcción finalizada incluído la 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 salga la la Esteroid field with a heavy layered defense. Contact the bounty hunter Boba Fett. Yes, Lord Vader. No, 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 Boba Fett. What do you need? The Empire is willing to pay a considerable fee for disposing of defenses orbiting Ilum. Is my target one of the filthy pirates in that sector? Your target is the defenses. The Imperial fleet will take care of the rest. If there is no target, there is no deal. Do not overestimate your value to the Empire Fett, but your services are required here. Our target is the pirate leader and he will be taken alive. Registro de la misión actualizado. Vamos a formar a la flota, que la flota es esta y la tomamos hecha. Aunque no se si va a ser suficiente porque es una estación en patear. Hey, why is it going to be on the other side? I'm waiting for you to wait for your orders. What am I going to do? What's the other side of it? esto yo creo. Es que es la de este sistema que no se va que más lento si este es el primer... Ah vale ya dice, yo me llevo sin crear aguardición. Vamos a llevarlo más porque así de paso el tema de nosotros tiene para otras actividades. Bueno, vamos a empezar a hacer tu imperio. Vamos a empezar. ¡Batalla táctica inminente! Ahí vamos a Aris Cravo 1. Satellites de Satellites are deployed all over the perimeter. This shouldn't take long. ¿Entendido? ¡Aquí esperamos tu señal! Vale, tenemos que tirar para todas formas de sensores, pero que cuando me iran los terroristas no lo haré de tiempo. Este es otro héroe, he chido. Pero en el espacio. Mira, veis que tengo muchas cazas. Colongo bombas. Como siempre, ¿no? Igual que con Darth Vader en la Tierra, hemos ganado. Pues como va a coger, es así. Tiene el espacio. Tiene el espacio. Tiene el espacio. No, no. No, no! No, no, no. ¡No, no! ¡Vamos a girarlo! Vamos a separarlo de este... Vamos a separarlo de este... y así... ¿Me hace algo por eso? ¿Qué mira que se crea los cadres? No sé aún. Tengo que destruir esto. Vale. Got it. If I get too close to the base, the pirates will know I'm here. On it. Going there now. Moving out. Moving. Coordinates confirmed. In progress. No problem. Got it. I don't wish they had it. Got it. Receive. Sure. Moving to position. I'll finish up. As you wish. Right away. I'm on the way. I'm on the way. Leave them to me. I'll be right there. Got only two sensors left. I'll never know what hit them. Going there now. Moving out. Moving. Coordinates confirmed. In progress. In progress. He won't get away this time. No problem. Got it. Received. I'll be right there. Just one more sensor and the pirates will be blind. Moving out. They don't take her. No. 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 Es una sesión de espacidad pirata, que se desencargará de la fruta imperial. Vamos a ver como hacemos esto, vamos a ver que lo vamos a ver. ¿Todo va a ser de ti ya eso? Bien. Moving to position. Bombers at the ready. TIE squadron here. Ready to receive orders. Take down their shields. Cruiser here. Tartan Cruiser reporting. Ready. As you wish. Right away. I'm on the way. Take out those turrets. Target the asteroid's hardpoints. On us. Going there now. An Imperial fleet. How do they find us? Prepare my shuttle. Revolting in. Over. Moving in. Follow me. Order that's counter. Extrovers are online. Ready. Navigating. One of your orders. If you're sent. I'm on base yet. Awake to command. Location confirmed. Advancing. In attack formation. You have a job for me. Your order, sir. There's the pirate leader. Don't let him escape. Beginning assault. Angle the deflector shield. Or the navicomputer makes the calculations for hyperspace. Sir, we can't jump until we clear these asteroids. Then get us clear. You're right. No. I've got something for you. I got him. I got him. That's it. He's all yours. Prepare to be boarded, scum. Perdón gente, mentira que si me decía un momentito Vale, el pirata se rompió Y hemos ganado la batalla, como no Begin your interrogation immediately, Captain This pirate may know the identity of the traitor we seek Yes, my lord Vehículo en producción While you have been off chasing pirates, Vader I've been informed that Death Star construction project Has run low on certain resources and labor assets I now require your assistance I am in the service of the Emperor currently You are now in my service My plans are the top priority for the Empire The Emperor said so himself I have chosen a system that will provide us with the raw materials and workforce Necessary for the project I suspect the Geonosians won't see the benefit in this I will instruct them I'm sure you will Assemble your forces and lead the attack personally, Lord Vader As you wish Though the Death Star project is of utmost importance Ensure you do not neglect the rest of the Empire The informant in our ranks must still be dealt with, Lord Vader Registro de la misión actualizado El请lus La iphem is written a roommate However, in the rough novel El mexican El mexican El mexican El mexican El mexican El mexican Heere El mexican Y El mexican El mexican ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Más pirata! ¡Está todo lleno de piratas! ¡Aquí te deseas! ¡No! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Vamos a tardar ahí de antes! ¡Comenzando la invasión! Elige tus refuerzos ¡No, vamos! Soledad ¿Estamos listos los mercados? Fuerzos cancelados ¡A la máxima de la capacidad de las unidades! ¿Lo encontramos? ¡Oh, eso es lo que nos pasa! Adiós Leirán Torrenta en construcción Torrenta en construcción Torrenta en construcción Correta en construcción Tiene un avalado ¡Ahí está! ¡Hasta! ¡Podemos! ¡Fuente de construcción finalizada! Repare por arreglar ¿Que es matar eso? ¡No! ¡Roger out! ¡Get information now! ¿Que es tu directiva? Construcción finalizada Vamos a capturar ese puesto ¡Talidad, Galera! ¡Pues ¡Vamos! ¡ now No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo ¿Qué pasa? Torrenta en construcción I copy Elige tus refuerzos Right away Construcción finalizada Moving out Unidad destruida On my way Don't fail me Reporting Unidad destruida Commencing calling Awaiting destination Unidad destruida This way Yes You presume too much I copy Reporting Heading out Fall out Fire Let's move out Torrenta en construcción Order acknowledge Elige tus refuerzos Al máximo de la capacidad De las unidades Disturbing La base creo que tiene que estar similar a la base Vamos a destruir eso y hemos ganado Construcción finalizada Construcción finalizada Move out What is it? Order third power something Your destiny He lies with me As the Emperor will As the Emperor will As the Emperor will Yes sir Inputing the coordinates advancing Keep going Reporting Right away Moving to that area sir Fire Yes commander This way Awaiting orders Open fire Open fire Attack that target Ready Over there Yes sir Ready to go Scouting Squad Move out What is your directive? Time order Copy Awaiting orders Open fire We'll cover you What? Unidad destruida Unidad destruida Unidad destruida You will not escape this time Ready Unidad destruida Unidad destruida Atacking target You may dispense with the weapon Bombardeo disponible Roger that Bombardeo finalizado Unidad destruida What? Unidad destruida Unidad destruida Unidad destruida ¿Los ojos? No hay nada ¿Vale? ¿No? 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 Perdóname que comandante porque... No me da cuenta de avancar sin parar. Control planetario activado. Edificio en construcción. Bueno, este sistema la verdad mucho me interesa. Edificio cancelado. Vamos a costear aquí más minas. Vehículo en producción. Creando unidad. Creando unidad. Creando unidad. Vehículo en producción. Unidad en producción. Unidad en producción. Sí, estoy estacionado con la... Construcción finalizada. Con la unidad de espaciales. No hay nada. Aquí ni nada, eh. Tartan Cruiser reporting. Tartan Cruiser reporting. Tartan Cruiser reporting. Cruiser online. Cruiser online. Fallout. Navigating. Cruiser online. Construcción finalizada. No hay nada. No hay nada. Construcción finalizada. Eso es el sistema. Cruiser online. Confirma. Construcción finalizada. En construcción. En construcción. Tenemos que ir para Geonosis. Aquí hay a pirata, creo yo recordar. Aquí... Quiero saber qué hay. Entrenando. No. Reclutamiento cancelado. Unidad en producción. Inputing a Warnax. Vale. Construcción finalizada. Construcción finalizada. Construcción finalizada. Construcción finalizada. Edificio en construcción. As you wish. Set coordinates. Batalla táctica inminente. As you wish. Este episodio va a ser más largo que la normal. Solo digo eso. Hay que matar a Vader, como no. These vagrants stand in our way. Eliminate them to prepare for our land invasion. Form up. Engines aggravated. The enemy is approaching. Awaiting orders. Receiving orders. Asteroid field ahead. Take evasive action. Bomber active. I find your life. Order, sir. Standing by. Confirmed. What is it? As you wish. Cruiser standing by. Found something. Stay in formation. Your destiny lies with me. Ready, sir. Right away. What is your directive? Copy. Squadron moving out. Setting up my run, sir. What? Ten. Roger that. Roger. Attacking. Form up. Ready for command, sir. Tire squadron stand. Course set. Awaiting orders. Fire for maximum effect. I'm not a spy. I don't understand. I'm not a spy. Awaiting your command. Confirmed. Forward. We've blocked the missile launcher. Tell us. Call us. Cruiser here. Oh! Frequency open. Roger that. Concentrated firepower. Copy. Talk to attack. I got it. Move to attack. Enemies forces sighted. Cruiser here. Let's go. We're in position. Reporting in. Target sighted. We'll be there soon. Target the lasers. You may descend. Cruiser online. Moving to that area. ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Awaiting orders! ¡Vamos! 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 ¡Prepare a die! ¡Vamos! 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 El enemigo ha sido derrotado. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante por hoy. Continuaremos otro día con el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Dejen a like y adiós.